Hoy les vamos a enseñar cómo se prepara una bebida muy especial con la pepa de la chonta. Esté atento a este video. La obtención de este fruto es peligrosamente complicado. La planta sabiamente la protege con muchas espinas en su tronco. Pero para Fernando Anzules no es problema. Ágilmente se trepa por el árbol más cercano y desde allí realiza la cosecha. Estuvo fácil, porque nosotros ya sabemos de cosecha. Pedro Zambrano, propietario de la finca en el tope Manaví, Ecuador, es el encargado de recibir en tierra la chonta que se da en esta zona. Esta es la famosa chonta aquí del campo. Recién cosechadas. Ya saben que Cámara en Acción les entrega la información desde el lugar mismo de los acontecimientos. En otros sectores existen otras variedades. Entre requisitas y requisitas esta. Esta sí es la propia chonta. Entonces se toma un vaso, se toma quizás cuánto más quiere tomar. Ya está en su punto ya. Sí, ya está para hacer el borroque. En la cocina Elisa Anzules atiza el fogón y pone a hervir agua. Luego que le traen el racimo de chonta comienza a desgranar en un recipiente. Misión que le ayuda a su esposo. Aquí se enjuaga y ya ahí se ponen a la olla a hervir. El siguiente paso, lavarlas y llevarle a la olla a hervir por una hora. El otro ingrediente que lleva esta bebida es el plátano maduro, que previamente fue cosechado por don Francisco Anzules. Utilizó tres plátanos con cáscara que luego de lavarlos, los lleva a la misma olla donde se están cocinando las pepas de chonta. Después de una hora, retira de la olla los plátanos maduros cocinados y también las pepas de chonta. El agua lo desecha. Con mucha técnica con sus dedos, rompe la cáscara y las va separando de la pepa dura. Para esta misión que es laboriosa, le acompaña a su hija Chajaira Zambrano, que continúa con las sabidurías heredadas. Ella cuando estábamos, ya sabíamos cocinar y ella dijo, ya aprendan a hacer esto para el día que yo me mueva. Con las cáscaras listas, utilizó una licuadora con agua hervida temperada. El licuado va a un colador. El plátano maduro, luego de pelarlo, comienza a machacarlo. Elisa prefiere hacer así, sin utilizar la licuadora. La masa del plátano la mezcla con el jugo de la chonta. No se necesita de azúcar, basta con el dulzor del plátano. Bueno, ¿está terminado todavía? Sí, ya está terminado. Esto es todo. Ya para servirse. Amigos de Cámara en Acción, este es el proceso final del borroque. El rico final, saborearlo, disfrutarlo, sin químicos, preparado de una manera muy natural. El toque del dulce perfecto con el plátano maduro. ¿Para qué azúcar? ¿Con eso es suficiente? Es sabroso. Bueno, muchas gracias a ustedes que nos han permitido llegar a su hogar, ingresar a la cocina y conocer sus saberes ancestrales de la preparación de este rico potaje. Muchas gracias. Gracias. Gracias.